Dos personas por cada 100.000 habitantes padecen de fiebre tifoidea. Es una variedad de fiebre entérica causada por una salmonella, por una bacteria del grupo salmonella. Específicamente estoy hablando de salmonella tifi. Atendidos dentro de la red del Seguro Social, principalmente en el Hospital Amatepec, la Unidad Médica de Ilopango, Unidad Médica de Apopa y Unidad Médica de Atlacat. Esta es una enfermedad endémica, es decir, que ha existido en el país por muchos años y se debe a la poca higiene que se tiene. Porque vivimos en malas condiciones de higiene, porque hay pocas oportunidades de ir a un baño adecuadamente higienizado y con posibilidad de lavarse las manos. ¿Cómo se puede infectar una persona de esta bacteria? La transmisión de esta bacteria entre humanos, de humanos a humanos, sea única y exclusivamente por el consumo de heces fecales humanas que están presentes en el agua y los alimentos que tomamos, consumimos. Y mucha atención a los síntomas que esta enfermedad pueda llegar a causar. Fiebre, que puede llegar hasta 40 grados, 41 grados, es de característica continua, se acompaña de dolor de cabeza o cefalea, dolor abdominal, en algunos casos puede presentar un rash a nivel abdominal, color salmón helado y también se puede presentar diarrea o estreñimiento. Doctores piden a los salvadoreños a no automedicarse, porque traería graves consecuencias para su salud. Al pasar los días o las semanas, el cuadro puede tener complicaciones, las cuales son, pueden haber perforaciones intestinales, sangramiento intestinal, puede haber una diseminación de la bacteria de todo el cuerpo que se llama sepsis y en algunos casos que las personas no han consultado, puede llegar hasta la muerte. Aseguró que las personas que ya pasaron por esta enfermedad, en su mayoría mujeres, podrían ser portadoras de la bacteria Salmonella Tiffy. Que tengan alguna patología de la vía biliar en la cual la bacteria se puede alojar. Entonces, esta persona está expulsando a través de las heces o alguna otra secreción como la orina, la bacteria constantemente. Entonces, se puede volver un problema de salud porque puede contaminar a más personas que están expuestas o que están conviviendo con ella, ¿verdad? Las recomendaciones para evitar este tipo de enfermedades son practicar y mantener una buena higiene personal, separar los alimentos cocidos de los crudos, utilizar agua hervida o purificada e ingredientes crudos seguros, coser totalmente los alimentos, mantenerlos en temperaturas seguras. Con imágenes de David Ramírez para El Noticiero, Alejandra Hernández.